La mayoría de la gente en la Tierra ve a las ballenas y a los delfines solo como unos animales en el agua muy interesantes. Y no están realmente conscientes del significado increíble que tienen para nosotros. Que nosotros estamos viviendo en estas pequeñas franjas y estamos ciegos a todo lo demás. Los delfines pueden percibir el 100% de todo el espectro electromagnético. Así es que cuando ellos perciben la realidad, ellos perciben algo tan vasto, tan más allá de donde estamos, que no podemos siquiera... Así es que si nosotros vemos algo y ellos ven la misma cosa, ellos están percibiendo algo muy distinto. Ellos están viendo algo muchísimo más distinto de lo que vemos nosotros. Los cetáceos poseen un lenguaje basado en ondas de frecuencia, fractales, que emiten unos códigos electromagnéticos que al ser absorbidos por el ser que los recibe, se van decodificando y asimila la información recibida. Estos códigos tienen una forma, dibujo o mandala especial según el mensaje que estén enviando dichos seres. Los delfines son protectores de reinos submarinos donde habitan seres positivos alineados con la fuente original. Estos seres positivos alineados con la fuente original se dedican a realizar trabajos de purificación de madre tierra. Cada sonido tiene una frecuencia vibracional que se expande por kilómetros a través de las aguas. Esto va creando armónicos de frecuencia, como oleadas que atraviesan los océanos, limpiando, sanando y reconectando. Los delfines viajan por el planeta o se quedan largas temporadas en una misma zona, reajustando las rejillas magnéticas planetarias. Los oscuros, componentes de la corporación, contaminan los océanos para contrarrestar el poder de estas entidades, para evitar que la tierra ascienda de vibración y sean liberados los humanos y otros seres vivos esclavos en el planeta. Para confirmar lo dicho anteriormente del idioma holográfico de los cetáceos, les pondré como ejemplo un estudio que lleva haciendo un ingeniero llamado Mark Fischer. Ha transformado los cantos de las ballenas y de los delfines en imágenes a través de una transformación matemática, generando increíbles mandalas y diseños fractales. Biólogos marinos en todo el mundo han estudiado por años el idioma de los cetáceos y han descubierto que, por ejemplo, las ballenas tienen un lenguaje con una gramática particular y una estructura jerárquica en cierta forma similar a la síntaxis humana. Es un lenguaje de frecuencias que resuenan por la bóveda del mar con indescifrables y angelicales cantos que guardan los secretos planetarios. Más allá del campo semántico de estos cantos, haciendo un puente de sinestesia matemática entre el sonido y la imagen, podemos apreciar que dentro de su lenguaje sonoro está el lenguaje fractal que permea el universo. Si podemos ver la espiral galáctica en la secuencia de Fibonacci en las huellas digitales, en los sistemas meteorológicos o en un caracol, también es posible ver en el canto de las ballenas y los delfines parte de este código formal que unifica a todas las cosas del universo bajo una correspondencia geométrica. Dentro de las frecuencias que emiten los cetáceos hay mandalas, que reflejan la armonía subyacente en la materia, el código ubicuo, nadando en el sonido. Las imágenes aquí reunidas han sido generadas por el ingeniero Mark Fisher, utilizando una transformación matemática del sonido. Fisher trabajaba para la Marina de Estados Unidos creando software de sonares para uso militar, pero cambió de profesión, después de seguir diariamente a un grupo de ballenas azules para un proyecto de trabajo. Este ingeniero se dio cuenta de que el método estándar de interpretar las canciones de ballenas usando espectrogramas de frecuencias agrupadas a lo largo del tiempo no proveía una representación precisa de la intrincada variedad de los cantos de las ballenas, por lo cual acudió a un campo de las matemáticas conocido como transformación de óndulas. Con las óndulas había una imagen que desplegaba una extraordinaria estructura. Algo estaba pasando con este sonido, aunque no estemos seguros exactamente qué es, dice Fisher. Las imágenes generadas por los cantos de los cetáceos a más de uno podrán recordarle a los mandalas generados por la música y las palabras en cristales de agua que grabó Masaru Emoto. Los delfines procesan las imágenes sonoras generadas por la ecolocación de una forma holográfica. El sonido que emiten los delfines es una frecuencia de 8 hercios. La frecuencia de 8 hercios no puede ser oída por el ser humano. Esta frecuencia emitida por los delfines genera un campo energético que ayuda al equilibrio del cerebro humano y del sistema biomolecular, haciendo retomar su frecuencia natural. La frecuencia a 8 hercios es inaudible para los humanos, como he dicho, sin embargo, es una frecuencia que se encuentra presente en el campo armónico-telúrico del planeta, generando la estimulación de las ondas alfa y zeta. Este tipo de estimulación es reconocida por el cerebro y por las células como un medio para equilibrar el sistema nervioso y sincronizar los hemisferios cerebrales. La sincronización biemesférica incrementa la producción de endorfinas, sustancias endógenas de acción calmante, con efectos similares al de los opiáceos ante el dolor. Investigaciones científicas descubrieron lo siguiente. Las personas expuestas a la frecuencia de sonido emitida por los delfines alcanzan fácilmente el equilibrio psicológico, sintiéndose inmediatamente en paz, relajados, tranquilos y liberados de preocupaciones y de estrés. La frecuencia de onda emitida por los delfines estimula nuestro estado alfa y zeta, por tanto, incentiva nuestra creatividad, intuición, conexión mística, visión en la distancia, visión remota, telepatía, etc. Capacidades presentes en el humano pero poco desarrolladas por falta de estimulación. En estudios avanzados se ha comprobado que la frecuencia 8 hercios anula las ondas nocivas que emiten los teléfonos móviles, ordenadores, microondas, etc. Otra frecuencia sanadora para el humano es la de 432 hercios, múltiplo de la de 8 hercios. Exponernos a esta frecuencia es muy beneficioso para nuestra salud psicofísica, ya que esta frecuencia nos conduce al equilibrio de los hemisferios cerebrales. Escuchar música a 432 hercios equilibra nuestro cuerpo físico y emocional, gracias a las perfectas vibraciones recibidas. Esta frecuencia nos transmite paz y bienestar. La base de la aplicación de la terapia neuroestimulante interactiva con delfines está dada por la emisión de ondas ultrasonicas de altísima frecuencia y de amplitud diversa que es capaz de producir el delfín, tanto para su vida en relación con su hábitat natural así como para comunicarse. De acuerdo con diversos estudios, las ondas ultrasonicas estimulan el hipotálamo para generar endorfinas. Estas activan la pituitaria y generan ACTH, una hormona que produce el cortisol en las suprarrenales y ayuda a mantener los niveles de azúcar en la sangre, la cual brinda energía adicional. Los resultados obtenidos en el manejo de personas con discapacidades congénitas en su mayoría del sistema nervioso central, como es el autismo, síndrome de Down, parálisis cerebral, retraso psicomotor, entre otras, han sido bastante alentadores. La delfinoterapia considera cinco elementos básicos para trabajar en conjunto con el propósito de lograr la recuperación. Paciente, delfines, agua, terapeuta y ambiente musical. Esta se aplica a padecimientos como el ACV, esquizofrenia, Alzheimer, Parkinson, cáncer, hipertensión o estrés en adultos, mientras que en tratamientos infantiles contribuye a mejorar la parálisis infantil, el autismo, síndrome de Down, síndrome de Rett, cáncer, espina bífida, etcétera. La remodelación cerebral delfínica se llamó en un principio remodelación neurocórtico muscular. Está basado en los principios y técnicas de Morse, Feldenkrais, pero notablemente ampliadas. Neuro se refiere a cualquier cosa relacionada con el sistema neurológico o nervioso. Muscular, por supuesto, se refiere a los músculos del cuerpo. Córtico se relaciona con el córtex, motor del cerebro, que gobierna la función motora o movimiento físico. Estos tres sistemas corporales se encuentran en comunicación constante entre sí y la salud. De su relación se determina la salud y plenitud estructurales del cuerpo. El objetivo de la remodelación cerebral delfínica es liberar al sistema óseo de pautas de bloqueo que inhiban la espontaneidad y la libertad y que detengan el flujo de fluido cerebroespinal. Esto se produce en el cerebro. Los huesos del cráneo se expanden y se contraen suave y levemente de modo constante, así como los huesos acros. Este proceso de expansión y contracción bombea el fluido cerebroespinal a través del sistema nervioso central y lo mantiene lubricado, fresco y capaz de conducir corrientes eléctricas. Los estímulos eléctricos del cerebro generan las percepciones de sensaciones físicas y los impulsos que nos permiten movernos. Los delfines utilizan ambos lados del cerebro a la vez. Por su parte, la mayoría de los humanos actuales alternamos un lado y el otro, pero rara vez los utilizan juntos. Los delfines duermen desconectando primero un lado del cerebro y luego el otro, manteniendo uno siempre activo. También se acepta generalmente que el ser humano medio sólo utiliza alrededor del 5 al 10% de su capacidad cerebral. Se trata de un factor evolutivo y no de un estado humano normal. Tu objetivo final es convertirte en un ser de cerebro total, como los delfines. Si no se alcanza el estado de cerebro total, no se tendrá acceso a la propia totalidad espiritual, la conexión a través de la fuente original, del todo. Para llegar al estado de cerebro total es preciso evolucionar espiritualmente y sanar físicamente el sistema eléctrico del cerebro y del cuerpo. Este sistema eléctrico es literalmente el enlace de comunicación a través del cual el alma habla y crea en el mundo físico. La red eléctrica es también la conexión más directa entre los canales energéticos, el cuerpo físico y el alma. Tú hablaste del cerebro del delfín, de cómo es el cerebro del delfín y de por qué estamos tan conectados con ellos. La mayoría de la gente en la tierra ve a las ballenas y a los delfines sólo como unos animales en el agua muy interesantes y no están realmente conscientes del significado increíble que tienen para nosotros. Sería muy difícil para mí, en un periodo de tiempo corto, transmitirte en realidad todo lo que sea acerca de esto. Sólo para darte un ejemplo, el habla empieza cuando un cerebro alcanza aproximadamente los mil gramos. Esto lo ha averiguado la ciencia, aproximadamente los mil gramos, lo cual es alrededor de los dos años. Cuando un ser humano llega a los dos años de edad, de repente se puede comunicar porque su cerebro ha alcanzado el tamaño de masa crítica y el animal más grande después de las ballenas y los delfines, los simios, cuando han madurado completamente, su cerebro es como de 750 gramos. Así es que algún día, cuando lleguen a los mil gramos, deberán poder comunicarse como lo estamos haciendo ahora. Los delfines llegaron a los mil gramos en su evolución. No sabemos con exactitud, pero aproximadamente hace 30 millones de años. Hace 30 millones de años, los delfines llegaron a esto y pudieron comunicarse a un nivel, por lo menos como lo hace un niño, como un niño de dos años. Y en este momento, un adulto tiene un cerebro de aproximadamente 1.500, 1.550 gramos. Esto es en un humano adulto. Un delfín adulto tiene alrededor de 1.800, 1.850 gramos. Tienen un cerebro mucho más grande que el de nosotros. Tienen áreas del cerebro que ni siquiera sabemos qué son, ni siquiera sabemos qué hacen o para qué sirven. Y la complejidad, sin meternos mucho en esto, nosotros como humanos, cuando interpretamos la única realidad, usamos principalmente luz, que es la cosa que estamos usando para filmar en este momento. De ahí es de donde viene 90% de nuestra comunicación con la realidad. Y el sonido es otra pequeña parte. Estas son dos pequeñas franjas del espectro electromagnético. Hay mucho más en el espectro electromagnético. Hay ondas cerebrales que están surgiendo, pero que no estamos usando, a las cuales puedes llamar telepatía. Hay líneas de poder y microondas y rayos gamma y así sucesivamente. Rayos gamma, todo el espectro entero. Todo es comunicación de la realidad. Así que nosotros estamos viviendo en estas pequeñas franjas y estamos ciegos a todo lo demás. Los delfines pueden percibir el 100% de todo el espectro electromagnético. Así es que cuando ellos perciben la realidad, ellos perciben algo tan vasto, tan más allá de donde estamos, que no podemos ni siquiera... Así es que si nosotros vemos algo y ellos ven la misma cosa, ellos están percibiendo algo muy distinto. Ellos están viendo algo muchísimo más distinto de lo que vemos nosotros. Un nivel de comunicación mucho más grande. Son en realidad importantes para nosotros, porque tenemos una conexión genética con ellos. Este es un tema muy controvertido, lo discutiremos en detalle en el taller, pero tenemos una relación con ellos que es muy, muy importante. Y también tenemos una relación con el planeta hogar, que no es la Tierra. De hecho, inicialmente vinieron de afuera de esta galaxia hace mucho tiempo. Date cuenta de la cantidad de tiempo que han estado aquí. El hombre ha estado aquí 2, 3, 4 millones de años, ni siquiera sé exactamente cuánto, pero no ha sido mucho tiempo. Los delfines han estado aquí de 35 a 50 millones de años. Las ballenas han estado aquí al menos 500 millones de años. Desde que las civilizaciones empezaron a formarse aquí, y guardan todo este vasto conocimiento. Son seres antiguos, 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 y vinieron aquí. En ese momento, hace 500 millones de años, ya eran seres muy antiguos que venían de otro lugar, e inicialmente vinieron a esta galaxia, y no vinieron a esta Tierra primero, sino que llegaron a una estrella que llamamos Sirio, específicamente a Sirio B, y muy específicamente al tercer planeta de Sirio B, el cual es un planeta casi totalmente de agua. Primero llegaron ahí, y luego descubrieron algo de Sirio A y Sirio B, que es que Sirio A y nuestro Sol están conectados gravitacionalmente. Estamos conectados como hermano y hermana. Nos movemos a través del espacio juntos. Aunque Sirio A aparenta estar a una distancia tremenda de nosotros, estamos tan íntimamente conectados como la Tierra con la Luna. Así es que tenemos un destino común, y ellos se dieron cuenta de esto hace mucho tiempo, y por esa razón vinieron a este sistema solar, y vinieron a la Tierra, por el agua que había aquí. Hubieran ido a Marte o a Venus si hubiese habido agua en esos planetas. De hecho, sí hubo agua en estos planetas hace mucho tiempo. Ambos planetas estaban cubiertos por océanos, se parecían mucho a este lugar. ¿Están los delfines tratando de comunicarse con nosotros? Sé que estamos tratando de hablar con ellos, pero... Definitivamente. Las ballenas iniciaron su comunicación con nosotros aproximadamente a principios de los años 50. Nunca pudimos capturar una ballena asesina, una orca, aunque lo intentamos muchas, muchas veces. Y las ballenas orcas, después de un año de tomar la decisión de intentar acercarse a nosotros, seis ballenas orcas se acercaron a barcos y se quedaron ahí. Nada más se dejaron, ni siquiera movieron una aleta. Solo se dejaron llevar al cautiverio porque querían iniciar el proceso de comunicación. Y muchos delfines se dejaron llevar, aunque hay unos cuantos delfines que de hecho no querían ser capturados. Y esto como que los ha afectado de una manera muy negativa. Pero la mayoría de los delfines se han ofrecido a hacer el cambio. ¡ remainluya! ¡Suscríbete al canal!